¡Es tiempo de chup chup chup! Estamos con Dai, que ha quedado primero en el suizo, el regional de Barcelona. Y top 4 en el top. Y va a hacer el deck de performance, la nueva performance. Dos de la Obvio, tres de la mejor carta que te hace pluses. El motor de robo, simplemente dos y dos, tres son demasiado. Pero igualmente voy a quitar una de estas porque no es necesario. Luego, tres donkeys, lo mismo que esto. Lo quiero para buscar la carta clave del deck. A mala lo descartas si te atapta porque lleva muchas cartas de escarte. Y la princesa ayuda, esta la Three Princes. Es una carta muy útil porque me ha servido matar naturias y cosas así. Y hacer esto más esto, esto más esto. O después de hacer una instant y traer algún perfumapal, traerla y hacer más exits. Realmente muy buena. Esto es lo perfumapal. Luego los Magicians. Estos son muy fáciles de hacer más unos para hacer exits. Estos son los Tierra. Y también son de escala pequeña que al deck le falta. Y esta escala grande es porque a veces llegas a necesitar petar las magias y trampas. Y bueno, si estás obligado a llevar uno afuera de éste. Porque para petarse. Luego Rabbids. Con los Rectors y Luster. Llevo dos, dos y dos. Y no tres de estos porque esto también se puede traer. Entonces no quiero tener tantas vanillas. Y pues... Creo que este número es muy... Es correcto. Luego el Palomuro. Siempre solo para hacer Naturia Beast. Y alguna vez... Llevo un tisulo en el extra deck. Pero lo voy a quitar seguramente. Porque es que ha sido una mierda e inútil. Y pues bueno... Si el rival juega Monarcas. Hace desde Naturia Beast. Y seguramente... Si no tiene la chica que trae del deck al otro. Y... Como monarca grande. Pues no va a tener manera de matar al Number Beast. Racco Frisor. Tres. Entonces tienes que robar lo antes posible. Porque también te hace más uno. Consistencia. Normalmente buscas esto. Porque es uno y cuatro. Y puedes hacer los péndulos de cuatro. Bueno, es consistencia. Es maximizar. Y como te vas a descartar las cartas que ya estás. Pues... Da igual. Esa sí que voy a quitar. Porque no llevo Wavings de base. Luego lo explico por aquí. Esto también lo quiero robar tanto posible. Y si robo dos o tres tampoco importa. Porque... Esto lo descarto. Y... Bueno. Si nada me lanza el próximo turno lo puedo hacer otro en orden. Y un turn twist de random. Porque... Sabía que en Barcelona iba a haber muchas Monarcas. Y... Y... Bueno. Se lo robo y puedo matar al Dominion. A ver. Aunque al final... No juego contra ninguna Monarca. Qué suerte la suya, ¿no? Cuatro trap holes. Estas cuatro. Estas las voy a quitar seguro. Por... Por Wevering. Las voy a volver a llevar de base. Y bueno. Llevo cuatro porque llevo... Dos raflesias. Por favor. No hay ningún bicho de turno uno que sea mejor que raflesias. Y... Quizá esto y Naturavis. Pero no es tan fácil. Tan fácil. Si no robas instant y tal. Entonces doble raflesias es bastante... Difícil de pasar por encima. Extra deck. Dos raflesias. Feral Ims. Para buscar esto. O al... Para un muro. Deere Wolf. Para... Asegurar... Las... Las... Esto. Con los Summons. Esto. Esto contra... Burning y otros decks. Y Monarcas. Esto con... Con los Vectors. La Hell Princess. Joker y tal. Magister. Es... Es... Útil. Y... A mal a... En piezas malos. Te puede... Buscar del Joker. Y... Mejorar la mano. Y si sobrevives ese turno pues... Ya puedes volver a jugar. Naturavis. Dos Sinisters. Tres no hacen falta. Y esta mierda que... Que por culpa de Kazoo... Me lo hizo llevar y no sirve de nada. Genoster y... Dos Zelda. Porque... No sé. Solo he llegado a sacar uno pero... En todas las partidas. Pero de todas formas es... Porque no hay mucho más que meter en... En los decks. Ya está. ¿Y Sai? También cabe decir que... Solo he sacado un Rafesia porque... Siempre he intentado salir segundo. Y... Hacía... O Rafesia de... Una de Tracherous. Y luego hacia Campo. O hacia Autekad del mismo turno. Entonces... Segunda Rafesia no sé yo. Pero normalmente lo llevaría. De Sai llevo... Esto. No me cabía. El Jishula seguramente era el espacio para esto. Esto es para los... Monarcas. Que no te ha servido, no? No. No me han salido en contra de Monarcas. No... Esto ha sido relleno. Esto me lo he metido contra Magicians. Me ha dado una partida muy buena. Porque el otro tenía... Dos Unicorns. Dos Kirin. Le pegué a un Kirin. Eh... El cual se murió. Y quedó el otro. Entonces en la Main 2. Se lo tributé. Porque no hizo nada. Entonces... Ahí se le fue la partida. Porque hice Gini Mister. Y cosas así. Y no pude aumentar. Entonces... Esto como que no... Realiza cadena. Es bastante buena. Cuando estaba bien. Si ha abierto. Max S. Contra Mirror Match. Y... Atlantian. Que tampoco jugaba. Ni nada. Y de spam. Burden Avis. Esto contra Mirror Match. Y Cosmo. Simplemente... Si empieza el otro. Te hace reflex. Y cosas así. Boom. Ya está. Juegas gratis. Esto contra... Todo lo que te hagan. Es obvio, no? Las 3 webin. Contra Dex Pendulum. Los voy a volver a llevar de base. Y... Dos euros. Porque ya tengo dos espacios. Esta y el... Y el... Y el... Y el tercero también tengo que buscar espacio. Quizás sea... Esta. O una y esta. O el Palom Muro. Pero... Es que nunca... No... No he sacado mucho el Naturavis. De hecho. Solo lo he sacado una vez. Y esa la he perdido. A sacar de Naturia. Y esto contra Freewing. Esto más esto es Freewing contra Monarca. No tiene manera de pasar por encima. Y... Ya está. Ya está. Gracias.